Música Adota mi gente de San Juan Los caros de San Juan donde están Música Y los caros de Tepreyante esta tarde señores Música Esos aplausos que se escuchen señores Música Para toda la gente bonita de esta organización Música No es tan bonito como va señores Música Y para las mujeres de blanco que están bailando también señores Música 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 Y saludos a las chicas del mono Claro que sí señores Y saludos a las chicas del mono